¿Qué es el pedido fundamental que hemos tenido en la Cámara? ¿Qué es el pedido fundamental que hemos tenido en la Cámara? La verdad, están muy, muy contentos, muy, muy contentos, y bueno, lo que nos pide la Cámara, seguir fortaleciendo este tipo de políticas públicas y trabajando en este sentido a futuro, y mantener, como bien me instruyó el Gobernador, estas reuniones permanentes con este tipo de actores, Cámara de Comercio, Sociedades Rurales, Juntas Vecinales, digamos, la relación con la comunidad, viendo cuál es la sensación que la gente tiene y qué podemos aportar nosotros dentro del Ministerio de Seguridad para generar una provincia mucho más segura con el trato directo con la comunidad. Desde ya, la primera decisión del Gobernador fue la decisión política de la compra, pero bueno, venimos a algunas cosas con bastante mala suerte. Ahora que tenemos el dinero para hacer la compra, tenemos el amor de la licitación, tenemos problemas con las terminales de las fábricas que no están entregando vehículos, hablan a veces de plazos hasta de mayores a 120 días, eso nos complica lamentablemente el hecho, hoy no es un hecho ni del dinero ni de la propia licitación, sino del compromiso que no pueden aceptar las terminales de un compromiso con fecha de entrega de los vehículos, porque ellas están comprometidas. Pero bueno, estamos trabajando en eso y veremos si pronto encontramos alguna solución. La verdad que venimos, por suerte, bastante bien. El procedimiento tiene un protocolo, cuando la ruta es provincial, actuaremos nosotros con las denuncias necesarias para la liberación de la ruta y cuando la ruta es nacional no nos queda otra que hacer la denuncia en el juzgado federal y esperar instrucciones en el juzgado federal a ver qué es lo que determina. Generalmente pide el salojo a la Gendarmería Nacional y si la Gendarmería, que suele pasar, no tenga el personal adecuado para hacer ese salojo, le pasará a la policía de la provincia esa situación. ¿Libre tránsito? Nosotros creemos en el libre tránsito. La verdad que creo que el derecho de uno termina cuando empieza el del otro y en eso estamos totalmente convencidos. Hemos tenido varios inconvenientes durante el verano, no hemos tenido ningún corte y esperemos poder seguir manejándolo de esta manera. Nosotros estuvimos en diciembre por un pedido expreso de gobernador, nos juntamos con la Cámara de Prestadores Turísticos, que mañana tenemos la reunión, y con algunos intendentes, algunos responsables de todas las comunidades de la comarca, y se dio un plan de trabajo que tiene que ver con la comparación del Green, de la montada, de la policía comunitaria, y creo que ha dado sus frutos muy importantes. Hemos tenido, y lo vamos hasta ahora, en la comarca no hemos tenido mayores inconvenientes, y el personal policial ha actuado correctamente. Y en algunos lugares donde el personal no ha actuado correctamente, ya ha tomado intervención la Jefatura de Policía.